Hola, ¿qué tal? ¿Qué es un novio para su amiga? Un novio para su amiga. Aquí todos están en el pelo. Yo soy en el pelo, yo soy en el pelo, si no... Que chulo había papá que tenía aquí. ¿Qué has dicho? Yo soy en el pelo, si no, hijo de puta. ¿Qué pasa? Hola, chulo. ¿Qué pasa, loco? Vi algo para... Espera, espera. ¿Qué? Televenidor. Telepaella. ¡Ole! ¡Qué guay, tío! ¿Tienes...? Espera, te has enfocado. ¿Tú te has enfocado? ¿La cámara te quiere?